Música 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 Aquí vive la emoción como si estuvieras tú arriba del cuadrilante. Su luchador favorito da lo mejor de sí y tú piensas que lo dice junto con él por la cercanía, por cómo está distribuida el público aquí. Entonces vive intensamente una función de lucha libre. Música Yo voy a sentir 44 años, cumplí 44 años aquí en la lucha libre profesional y tuve la ilusión de hacer una pequeña arena. Una arena que le diera oportunidad a los nuevos valores de hacerse, de crecer, de tomar experiencias. Porque en México es muy difícil que tú llegues a una de las empresas fuertes, sea el Consejo Mundial de Lucha Libre o sea la AAA. Es muy difícil, ¿no? Entonces estaré en México con la finalidad de darle oportunidad a todos los hombres que les gusta, que aman esta profesión, pero que tocando puertas no les hagan muchas. Música Música La gran mayoría de público que viene a la lucha libre es gente del pueblo, que vive de su trabajo y que por consecuencia comparte con nosotros la emoción que nosotros tratamos de brindarles y que ellos se emocionan al ver lo que uno hace. Música Aquí convivimos con nuestro público y eso es, como le dijeras, una gran satisfacción porque el público ve que la lucha libre es en serio, los caseros duelen, las llaves lastiman. Pero sí quiero decirles que el público es el que forma parte de este espectáculo y uno trabaja para ello. Música En lo que vienen por las sillas que rentamos, en lo que podemos acoblar todo lo que vendimos, en el tiempo que nos cerramos en organizar la arena, el público que quiera compartir un rato con quien nos acompañó, están comentando de la función, cosas personales. Música Entonces, para mí es un gusto que ellos se sientan a gusto aquí, porque yo siempre lo he dicho, policía, fue acá y fue su parte. Música 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 Ya estamos aquí, en la arena coliseo, con la banda, con la brosa nostra. La arena coliseo se inaugura en la época de oro de la lucha libre mexicana, en 2 de abril de 1943. Está ubicada en el primero centro de la ciudad de México, en el barrio, ahí en Perú 67. Es un embudo policerino, en donde le entran más de 6.000 personas dispuestas a sacar el camuco de su ser, el antinjurio y saludos apasionados. Un lugar en donde alguien, como la cadernaria, encontró la lucha libre. Música Música Bueno, yo iba desde aquí y algo que les repito. Música Y cuando me echaba el tanto, fue la época en cuando filmaba el películas, me decía, este, escuincla. Escuincla, y dije, voy a filmarte al día, ¿quieres venir? Sí, lo dije yo. Y me mandaba mi mamá por las tortillas y me iba yo corriendo a la coliseo a ver la filmación. Y mi mamá desesperada porque no llegaba yo con las tortillas, ya me llegaba mi papá. Y se enojaba y todo eso. Y entonces, todo el mundo me conoce desde Chiquilla a la coliseo, a la coliseo. Todos estos cuadros, casi me los han regalado en la coliseo. De los años que tengo de ver lucha, estaba yo muy chamaca, me llevaba mi papá. Entonces, al correr de los años, todos me fueron conociendo y poco a poco me fueron dando trofeos, máscaras, cabelleras, reconocimientos, por los diez años de la arena coliseo, que me hicieron favor de darme. Y son, pues, muy valiosos para mí todos esos recuerdos de mi infancia y de mi juventud. Unas funcionadas de 14 kilómetros, ya hablan ahí de mí, en la porra de los rudos, empezó como mi favorito era en ese tiempo el cavernario. Entonces, empezaron así, ya llegó la cavernaria, ya llegó la cavernaria, y de ahí a la fecha, se quedó el muerto de la cavernaria. ¿Por qué? Pues porque me gustaba lo que era un luchador cien por ciento rudo. Y me dijo, doctor X, creo que es cuando se casó, y decía a mi mamá, todo eso que gastas, lo que vistes y todo eso, y lo guardaras, ya tuvieras hasta tu propia casa. Y le digo, oye, pues, es mi gusto. Y de ahí voy cortando y les voy haciendo sus álbumes a cada uno. Ahora ya le digo, ya no puedo mucho. Y son pedazos de cuando les rompen la máscara y eso. Pero cuando puedo, me comisca más, porque ya sé que tengo entrada libre. Pero yo digo que el verdadero aficionado seguiría la lucha donde fuera, como el dios la número uno. Pues sí, porque ya a pesar de estar tan grande, ya no puedo, pues sigo siendo la número uno desde chiquillo. Pero mi nombre es Guillermina Zarzosa Huitlón, alias La Caminata. Pero, mientras yo me presto vida, me lleva la lucha libre y el consejo mundial. Ahora estamos en la arena Puebla, ubicada en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Icónica y tradicional, como su cenita, su camote, su mole. Con capacidad para dos mil espectadores, un semillero para el caliente local. Da un inicio a la semana con sus peculiares funciones en lunes. Es una arena que te invita a convivir y ser parte de la función. Música 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 el líder del campeonato se apoya a los médicos. Ahora yo le permiso de esta nueva ciudad, el líder del campeonato se apoya a los nuevos. ¡Vamos, rudas! ¡Vamos, rudas! Yo soy el presidente de aquí, en la Arena Puebla, de la Porra Ruda, que se llaman Guerreros Tapestosos. Porra Ruda y Guerreros Tapestosos. Yo, en realidad, llevo 20 años acá, camino a la Arena, y en la Porra la edición, más o menos, por 1990. Empezamos la primera lucha, es donde empezamos a probar todo, a ver qué tal sale, y si vemos que hay un desperfecto o algo, empezamos a quitar todo eso para que llegamos mejor, y a la gente que empieza a llegar, decirles, acá vamos a gritar, vamos a darle ganas, pero con respeto y sin decir nada, los heridas más grandes, ¿no? Porque vienen familiares, vienen niños, y pues no, no se puede decir muchas groserías así, muy grandes, ¿no? Porque, pues también la afición para decir, no, pues, bueno, traigo a mi niño a ser divertido, y que vengan a oír cosas que no, pues no. Que nos gusta, que vengan a gritarle a los luchadores como rudo, y nada de que agüitarse, no, acá venimos a lo que venimos, todos nos ayudamos, tenemos un apoyo, una de unas cosas, otras, otras cosas, pero que salga todo bonito. Es cenita, desahogarse, y es cada otro día. La cenita es mejor que sí que es lo tradicional de aquí de Puebla, lo que es la cenita, pero acá también ven mis chicharines, ven mis papas, ahora veo que ya ven mis donas, ya ven mis camarones, ahora sí que divirtiéndose y botaneando. El público es lo principal para que el luchador suba, avance y le echa ganas, porque sin público, pues no, pues no, como que se opaca los luchadores. Si ven que la afición le echa más ganas y gritan, ellos le echan más ganas también, al volar, a hacer el jadeo, pero más que nada, al gritarle a los luchadores rudos, ellos se sienten ya, están más enjuntos. Pues ahora sí que yo siempre les he dicho, si quieren, súbanse arriba con la porra aguda, con la porra técnica, a donde quieran, no hay problema, y diviértanse, quieren gritar, avance. Este deporte es bonito, pero hay que saberlo, hay que saberlo sobre el lugar. Y gracias a Dios, sí, la rudeza siempre está acá. Nada, sí, nada más me ha gustado hacer rumo. Yo voy a seguir siendo rumo y rumo siempre. ¡Esporia! 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 Y la Arena México, la Catedral, el escenario más importante en el mundo de la lucha libre. 3.700 espectadores, sumando parte de batallas heroicas y hazañas históricas. En su interior, se encuentra la Escuela de Lucha Libre del Consejo Mundial, de la cual han surgido grandes leyendas, como el Santo, como el Blue Demon. Ahora, es el escenario más importante para un luchador en donde ha de defender su posición dentro del Pancrazio. 3, 1, 2, 3... ¡Ruige el camión de tu ropa! ¡Ruige el camión de tu ropa! ¡La Catedral es la Catedral es la Catedral! 3, 1, 2, 3, 1. La Hopa Avorada Yo retomo un efecto a la lucha libre desde pequeña porque la lucha libre fue mi refugio, mi refugio emocional en donde de algún modo decide refugiar en el ambiente, en la alegoría, en la alegría de las arenas, yo estoy trastornado, de un modo bien trastornado por la situación, evidencia de una arena, las nascaras, los muñecos, la vendimia, la emoción de la gente, ver las filas de la gente, ver la emoción de la gente, me causó un impacto tremendo, ¿no? Y ni siquiera puedo entrar a la arena. Al momento que yo entro a la arena, eso se da un impacto que yo veo cuadrilátero, y empiezo a ver las gradas, las sillas llenas, y sobre todo la alegría, la alegría de familia, porque eso sí lo tengo perfectamente en el presente. Desde que acuerdo dicho libro, fue un espectáculo de familia, para mí. La porra Tepito viene todos los martes y todos los viernes, no sabíamos. La porra Tepito viene con toda la energía dispuesta para depositarla en el ambiente de la arena. ¡Universo! La porra reacciona ante los buenos movimientos, ante la buena capacidad, rendimiento de un elemento, ¿no? Ahí es cuando la porra enciende, ahí es cuando la porra reconoce a través de los tamborazos, de los cornetazos, de los gritos, y de... nos ponemos de pie, somos completamente fugivos, ¿no? Al momento de dar un buen encuentro. De modo espontáneo, o sea, no somos como los políticos que hagamos tortas y refrescos para que se una a la afición al delito de la porra. La porra marca una tendencia, porque es una porra técnica, pero también reconocemos a los buenos luchadores rudos, sabemos y entendemos que no existe el uno sin el otro, entonces el contexto es porra, luchadores, luchadores, porra. ¿Cuántas fuerzas las fuerzas? ¡Ay, qué cara! La porra aquí va a cumplir 15 años. Modéstia aparte, sabemos que no somos la única porra, pero somos la mejor porra, porque el ser de Tepito es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Ahorita la porra tiene que tomar una decisión, ahora la porra tiene que tomar una decisión, ahora la porra tiene que tomar una decisión, ahora la porra tiene que tomar una decisión y la situación mejor para apoyarla. El aficionado se distingue porque conoce cuál es el sistema, cuál es el método, en qué consiste la lucha libre, que son tres caídas, ¿no? Sin límite de tiempo, que las espaldas tienen que estar tocando a la lona, que hay un bando rudo, que hay un bando técnico. Esa conexión que se da a través de saber el método y la forma de la lucha, cuando hay comprensión y comunión entre el aficionado y los luchadores, ahí es cuando comienza a desempeñarse el papel del aficionado. ¡Pulados! ¡Pulados! Entonces a mí me da mucho gusto que de repente vengan las personas que vienen de afuera y que, vuelvo a repetir, que reconozcan que la lucha libre es un espectáculo familiar, es un espectáculo que a nivel de público y a nivel de afición es cálido, es cálido, es táctil, se la pasan yo. El objetivo es lo que yo he dicho hace rato, la porra de este tipo me parece que tiene el compromiso de transmitir el gusto por la lucha libre, hacer un estilo de vivirla, de respetarla, de quererla, de valorarla. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un placer. ¡Va abierto! ¡Va abierto! ¡Va abierto! El punto de partida donde se cesta el nacimiento del tirante es del hambre y de la necesidad. Allá, la arena Jalapa, yo de donde soy, una casa muy grande, muy bonita, que mi ignorancia me hacía pensar que era una iglesia. Cuando yo logro colarme, sin boleto por supuesto, no había para comérmelo, solo un boleto de lucha. Lo que veo son unos seres extraordinarios, ¿no? Me toca ver al santo, Blumen, Borreo de Jalí, Juracán Ramírez. Y yo digo, yo quiero ser luchador, yo voy a ser luchador. Y empiezo a entrenar pequeño y allá por 1975 me hago luchador hasta por el 83, 84, por ahí, tengo una lesión del cósmico y me hace retirarme. Nunca se me dio una oportunidad en ningún sitio, pero el destino me tenía reservado algo grande, enorme. Nació el tirante en 1992 y se hacía un caos la lucha. El telón sube y el espectáculo empieza. La función del réfer es única y definitivamente para regular, medir, prohibir, tanto o cuánto pueden estar haciendo o no haciendo los luchadores. Desde los inicios de la misma lucha libre, el réfer era algo así menos que cierto el detalle. El réfer no podía moverse tanto porque él era prohibido. Tenía, tú no hagas esto, tú no hagas aquello, tú no. Cuando el tirante llega, el tirante dice, no, yo soy parte de una industria, yo cobro, yo soy profesional, yo debo tener un espacio no restringido, sino un espacio amplio dentro de la industria. ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuera, salte! ¡Vamos, vamos! ¡A momento! ¡Fuera! Llega el tirante, exige, arrebata, reclama lo que por ley le pertenece a los réferis. Y después de la vida del tirante, todos. Luis Miguel quería dejar de ser cantante para convertirse en réferis, pero no le fue posible, sus cualidades no eran. ¡Oye, guerrero! ¡Oye, guerrero! ¡Esto está prohibido, está prohibido, mano! ¡No, no! ¡Por favor, guerrero, no seas así! ¡No seas así, guerrero! ¡No seas así, guerrero! ¡La máscara no está prohibido! He logrado que la gente me esté oriando y en 30 segundos me esté amando. ¡Perfecto, chiquita! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Todos aquí, 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 aquí! Entonces el nivel como el reflejo de toda esa pobredumbre social. En el tirante viene el nivel reflejado a su jefe de manzana, a su diputado, a todo ese tipo de personas que bien viven, ¿eh? Entonces a mí vienen y me mientan mi madre, y cuando mi madre ni culpa tiene ni yo tampoco, yo lo único que hago es entretenimiento, ¿no? Pero si logré mover conciencia e ir más allá de mi trabajo luchístico y ver que la gente despertara y viera ese reflejo en mí, pues sería, ¿no? Al final de cuentas, dentro de esta industria estamos solo los que logramos despertar al monstruo grande, que es el público, al de las mil cabezas. Y eso yo creo que hace más grande la magia de la lucha, pero hace mágica la vida de Reyes Lanas también. Entonces, aquí nos hermanamos, el rico con el pobre, el guapo con el feo, bueno, yo no me justo tanto con los feos. Y entonces, cuando tú logras que esa cantidad enorme de gente se pueda convertir en el punto donde todos sus ojos, pensamientos y expresiones están puestas, uno está logrando su trabajo. El tirante lo ha logrado y allá abajo, cuando se queda Rey de Irlanda, está satisfecho de ver lo que el tirante está haciendo. Es magia. Esa es la respuesta. Es magia. Mmm, esta arena tiene sabor, huele, te alimenta. La arena poliseo de Guadalajara, un gran escenario para 8000 espectadores, en donde se funde lo tradicional con lo moderno. En donde las forras se escuchan y el cuadrilátero ruge. En esta arena se han formado grandes talentos, como el 1000% guapo o el Atlantis. Aquí han dado cátedra a profesores como el Diablo Velasco o el Gran Cochizo. La arena poliseo de Guadalajara huele a tierra mojada de sudor del pancrasio, y es un referente de entretenimiento en la perra de Occidente. La arena poliseo de Guadalajara huele. No está ahí, es solo, de verdad. Lái, la lucha. Hola, No L canvas. ¡Golón, que la lucha! 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 Aquí se llama prácticamente Martes del Glamour porque, no por denigrar a otra gente, pero tiene gente de clase media o media alta en su mayoría, estudiantes o trabajadores de oficinas, y tienen también adveccionado un poco. Pero la función principal es tirarle a los de abajo, supuestamente son los ricos, ¿verdad? Y porque pagan más, y los de acá de arriba, pues pagamos menos o no pagamos, según sea el caso. Todos los de arriba ven, supuestamente somos los pobres y nos vamos en el camión, y ellos van a entrar en cárcel de su carrera de allá para acá. ¡No, no, 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 no! Y ellos nos corren, es su manera de decirlo. Y ya les decimos que su mamá nos trajo, entonces no hay ninguna duda. Es una guerra de porra. Pero es un desmadre, es un cotorreo, que la gente que viene ya sabe, desde el bar ya sabe. Y ellos vienen al martín de glamour, va a hacer eso y eso, hay que gritar y hay que aguantar. Hay quien viene, viene una vez y ya no quiere volver. Hay quien viene y tiene ganas de volver. Nos ha tocado la ocasión, es que viene gente junta, entre tres, cuatro mujeres, que una ha venido, nos hace señas, para que le griten a ella, o sea, nos hace, nos ha llamado la atención, como dicen, ¡ay, síganse! La griten, o sea, a ellos mismos, o sea, se provocan y se entienden. Y vienen con la intención de escuchar y gritar lo que tienen ganas de decir. Tienen a oír que hables más de un equipo de fútbol, de un luchador, de la que fue que estaban frente, de la que decían. Pero vienen a la gente a tirar el estrés a rica. Y vienen y oyes cada cosa ocurrente, es lo que tiene el mexicano, la ocurrencia, es lo que se escucha aquí, y la gente es lo que más dice que ocurra. Entonces la gente viene y el ambiente del mar que se dice, que vas a escuchar algo que no lo ves en una arena de fútbol, en un patio de fútbol, ni en una arena de toros, o sea, es la de estadio. En el estadio ya no puedes evitar que ya se están metiendo ahí hasta que vean el estadio, te darás cuenta. Aquí no, aquí todavía no llega a eso. Va a ser muy difícil que quieran callar a la gente, que se le grita un luchador o se grita el público contra el público. No, no va, no viene uno ya. Pero sí va a ser muy diferente, o sea, aquí sí está esa esencia del mexicano que viene a hablar cosas que podemos decir. Son groseras, pero tienen un sentido humorístico. Aquí le gritamos al celón, le gritamos al de rocita, le gritamos a la pelirroja, pero a la salida ya es todo en paz. Y aquí termina la función de los martes de glamour, con una batucada que nos va quitando las máscaras, la del pobre o la del rico, la de él o la de ella. Por un momento volvemos a ser un pueblo, ruidos y técnicos, de un mismo bando, de eso está hecha la lucha libre, del público y de sus arenas. ¡Adiós, las nubes, las nubes, las nubes! ¡Adiós, las nubes, las nubes, las nubes! ¡Adiós, las nubes!